Bien, ¿cómo estamos chicos? Buenos días, buenos días a todas las personas allá que nos están observando, que están siguiendo el programa. Les agradezco mucho todas las sugerencias que hemos visto ahorita en las redes sociales y quiero también invitarlos a través de Instagram o Facebook para que ustedes nos puedan seguir y obviamente seguir este proceso de entrenamiento. Hoy tenemos un trabajito de carga porque ya saben que es miércoles y tenemos que empezar a bajar esa parte de entrenamiento, un poquito de cardio con el tono muscular que sabes que siempre nos va a funcionar. Esta vez trajimos una liga de resistencia que por lo regular siempre la vas en cualquier centro comercial, pero si no igual cualquier cinta normal. Vamos a empezar con una musculación, inmediatamente seguimos un proceso con una silla que también la puedes tener en tu casa. ¿Listo? Muy bien. Dale. Separamos los pies, hacemos una rotación completa. Excelente. Vámonos. Dos. Recuerda que el desayuno es bien importante, el primer alimento que tú vas a realizar. Y empezamos. Jalo hacia arriba, un poco más. Este curl normal es un trabajo de resistencia que lo podemos hacer en la casa. Ok. Muy bien. Lo seguimos. Recuerda que también puedo hacer la resistencia alternada. Puedo jalar ahora. Ahora, solamente es sencillo manejar ese trabajo o hacerlo derecha e izquierda, que es un trabajo muy sencillo, y después cambiar la toma ahora. Repito. Cambia. La toma. Ahora, hacia arriba. Muy bien. Excelente trabajo. Ahorita vamos a utilizar la silla para que veas el trabajo de resistencia. Y repetimos. Cambio. Muy bien. Excelente. ¿Listo? Ok. Un poquito más rápido. Ve enseguida cómo voy a trabajar este trabajito, este para tríceps. Ahí inmediatamente voy a trabajar con esa resistencia. Y por lo regular, trabajamos a mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. Ahí está perfecto. Y mantenemos ahí tu resistencia. Es un trabajo excelente. Y cambiamos. Repetimos. Cuatro, seis, siete. Ahora. Ok. ¿Listo? Repito otra vez. La misma serie. Completa. Siete. Ahora. Vámonos. Ah. Muy bien. Para este proceso de musculación, tenemos que hacer una ruta metabólica. Recuerda, tus rutas metabólicas vienen con el proceso de alimentos. Ah, ok. Hacia el otro. Cambia. Una y una. Muy bien. Round five. Excelente. Jalo ahora. Y vamos a cambiar ahora la toma. Recuerda. Recuerda. Me cambio. Dos, tres, cuatro. Cambiamos. Seis. Hacia arriba. Mantengo esa resistencia. Ahora con una. Cambia. Una, una, una. Y otra vez. Ahora voy a cambiar el round. ¿Listo? Acuérdate. Voy a hacer una lagartija normal que la puedo saber también en mi casa. Sencillo. Una lagartija sencilla. Este trabajo está ahí alternado. Apretándose el estómago. Es un trabajo de resistencia igual. No tengo problema con la articulación. No tengo problema con la articulación. Hasta abajo. ¿Listo? Muy bien. Recuerda, con tus cinco, estamos en el rango. Tres. Dale. Cuatro. Una más. Siete y ocho. Vámonos. Muy bien. Regresa. Estamos empezando ahora. Un poquito más. Vamos para troco inferior. Cuatro. Ahora. Bajamos. Sencilla. En esta sentadilla, acuerda que yo puedo trabajar de acuerdo a una resistencia que yo estoy trabajando en mi peso, en mi talla. ¿Listo? Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cuatro. Y me quedo ahí. Ah, excelente trabajo. Un poquito más abajo. Marcamos la resistencia. Cuatro. Tres. Dos. Y repite. Una vez más. Y hasta abajo. Excelente. Vámonos. Una más. Trabajando. No voy a parar. Una carga. Y listo. Isometría. Ah. Muy bien. Vámonos. Ahora a la silla. Cuatro. Recuerda el trabajo que estás haciendo. Siempre hacer objetivos y que llegues tú a la meta. Si me metes un cinco, diez, está perfecto. Vamos por diez. ¿Listo? Se quedó. Diez más. Una. Dos. Tres. Dale. Cuatro. Cinco. Alternamos. Seis. Última. Siete. Dale. Ocho. Nueve. Diez. Se queda ahí. Ah. Mantengo. Poco a poco. Cuatro. Y regresamos. Enseguidita. No hay descanso. ¿Listo? Prepara. Vámonos. Bajo. Ahora, si quieres un poquito más de cardio, para tu intensidad, puedo agregar un poquito el salto. Ah. Hacia arriba. Solamente arriba. Aguanta la carga. Siete. Y lo mantengo ahí. Vámonos. Cuatro. Tres. Dos. Vámonos a la resistencia. Acuérdate. Siempre es importante tener un trabajo con un profesional y que estemos al pendiente de la salud. ¿Listo? Acá baja ahí con tu resistencia. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambia. Al otro lado. Cinco. Ah. Qué bien. Excelente. Regresamos. Acuérdate que en el final. Y ahora vamos por diez completas. Esto requiere siempre de un buen trabajo de entrenamiento. Que lo lleves alternado, pero sin descanso. Vámonos. Dale. Última. Última serie. Hala. Excelente trabajo. Ese trabajo lo podemos hacer ahora que estamos de vacaciones e iniciamos la temporada. Recuerden que todos los martes y jueves lo estamos alternando con el bailecito. El miércoles es el día más fuerte. Es el día que trabajar con un poquito más de intensidad. Vámonos. Cuatro. Vámonos. Y se acabó. Por el final vamos a trabajar con esta liga. Esto es un trabajo de entrenamiento. En el gimnasio se llama el fallo o en la activación física. Lo voy a hacer hasta que yo pueda mantener mi carga de trabajo. Con esto vamos a terminar el trabajo de día de hoy. Les agradezco mucho la atención. Y recuerden, siempre vamos a estar nosotros en actividad física. Tenemos que mantener esa parte de alimentación. Y sobre todo, ustedes tienen que volverse unos fans. Esta plataforma ahora está, acuérdense, en Face. Está en Instagram y lo podemos alternar. Sugerencias, por favor, mándenme correíto, agréguenme al Face. Y acuérdense, siempre hacer una actividad física. Nos vemos, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!